A veces tengo ganas de dejar sonar el despertador, pero no quiero que el día me pase por encima. Me gusta pensar en lo que me voy a poner. Una marca con la que me siento yo misma es Onside She. Convertirme en escritora ha sido alucinante, me encanta. Contando proyectos es difícil, a veces me quedo en blanco. Supongo que es lo que llaman bloqueo de escritor. Soy joven, pero he aprendido que la constancia y el espíritu de superación son las claves para sacar adelante todos mis proyectos. Como el nuevo kit que he diseñado con Onside She. Una edición especial con mi firma que incluye un bolso grande de asa, una gorra, un pañuelo y medias. Y todo con mi firma. Lo que más me gusta de los complementos Onside She es que son muy prácticos y cómodos. Y además el precio es super bueno. La verdad estoy super contenta con el resultado. Os lo recomiendo de todo corazón. Un besito y nunca dejéis de perseguir vuestros sueños. Gracias. Gracias.